Estoy sola, mi corazón se ha enamorado Me gusta como la repite A mi si me gusta A mi me encanta porque dice que ya no estoy sola, que mi corazón se ha enamorado Yo estoy enamorada del papi mi mano Así como elías hoy le sale su corazón así porque Porque vio cierto elemento por ahí que ni siquiera le habló Se hace Nos hacemos los que no sabemos Yo estoy enamorada pero de la soledad Yo estoy enamorada pero de mi papi y mi mami El día de hoy se va a hablar directamente sobre el compañero de Clay Entonces Estábamos haciendo puestas ahí Como se llama Ya se hicieron los presupuestos Ya se hicieron todo lo que se tiene que hacer Entonces Digamos que ahorita cuantos fondos tienes para tu cumpleaños Tengo 1300 Sí porque voy a explicarlo porque si me han entrado otras ayudas Este me entregaron el ave que me entregó mil Ya señor Keire Los 300 que me... Va pero me entregó otros 500 Va pero de ahí van de lo del pastel No 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 me está... O sea que va mil 300 1300 Va mil 300 Ajá Porque esos otros... O sea el pastel es otra Es otro Es otro ya más que todo Es otro más que todo Va Pero eso no le quiere decir que lo del pastel yo tengo el dinero Es esa parte Ajá Va pero por eso hicimos cuenta ahorita de lo que no se tiene Solo de verduras Ajá De la comida pues Bueno ahorita mira pues Ahorita bien va Yo estoy sacando este video Es cierto Ajá Y si de que Se pusieron tristes Por Por la salida de Abelardo Pero son cosas que Que tocan en la vida Porque Ponerle que Abelardo ya genera sus ingresos Entonces yo les había Dicho a los güiros A mi siempre me ha gustado decirlo todo en mi video Porque es mejor que lo hable yo aquí A que lo hable en otro lado A los güiros les estaba diciendo yo Que como no hay muchas vistas Que pues ya me he quedado sin fondos Les iba a bajar los sueldos Pero digamos que creo que Así como Jaimito Que me estas diciendo Jaimito Si mas que todo se me pudieras echar la mano Con lo que Me estabas así pagando Yo te lo voy a agradecer Porque yo tengo unos Mas que todo unos gastos Que voy cubriendo Tengo una deuda ahí que estoy pagando Y mas que todo con los Así con lo que me habías dicho Pues no Al menos No No cubría los gastos Pero ya que Como nos habías dicho Que nos íbamos a bajar el sueldo Entonces Ya con eso No Igual como dice usted Va que ya Como ya Abel ya Va a generar ya parte Entonces Igual Nos sentimos triste Porque como aquel Si nos apoyaban En decir palabras O algo Y no estoy en contra De eso Porque cada quien Tenemos necesidad De trabajar Pero gracias a Dios A él Ya abrió su canal Va Bendecido sea Dios Y pues Ahí vamos a seguir Luchando Como dijo Que el día Que don Miguel Dice que Nos va a volver otra vez A ayudar con eso Pues gracias Gracias a Dios También vaya Que a las personas De buen corazón Que desean Dejar su like Ahí todo Por los videos Que vamos a estar haciendo Pues bendito sea Dios Y que Dios Me los bendiga A todos O sea Que por eso Estabas triste En los videos Que De que Si 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 Porque el día Bajó del suelo Ajá Si porque Si quiere ganas Cuando uno Le bajan Si Si Porque imagínate Tienes que pagar aquí Tienes que pagar Más mi hermano Porque Una de patoja No tiene Si No tiene deuda Más que todo No te le debo A mi Si Yo si Tengo deuda Hasta ahorita Tengo deuda Con Miguel Yo también Pero así De que yo le debo A gente Mi hermano Todavía Creo que está pagando La moto Imagínate Como había dicho Miguel del sueldo No le queda nada Porque Miguel Le baja el sueldo No sé cuánto Paga Cuánto es la cota De la moto Imagínate No se queda Sin nada Se queda sin nada No se todo No le alcanza Ni para la comida Si Pior que él Tiene dos nenas Imagínate Y las nenas Piden Ellos no saben Si tiene uno No tiene Ellos tienen La cosa Que ellos piden Y si no les dan Hacen berrinches Lo único Que no lo voy a subir A bajar su sueldo O sea Se lo voy a bajar O sea Que ya no lo voy a subir Es a las Clay No hombre Esa es mi opinión ¿Qué opinas vos Clay ¿Está bueno que te bajes O no? Ah Por el momento Ahorita Ahorita No está bueno Porque como le dije Yo tengo una deuda Con usted Y de lo que gano Si todavía En verdad Porque me descuenta Lo del teléfono Y todo así Pero me lo baja Y me descuenta El teléfono No me va a alcanzar Para nada El sueldo No me alcanza Para nada ¿No te daría sueldo? No te daría sueldo Bien Porque hubiéramos quedado Yo sé cuánto gano Va De ahí Si me descontaba No sentía mucho No lo iba a sentir Pero Ahorita Cuando dijo Que lo iba a bajar Me lo dejó Un ¿Cómo se llama? ¿Cuál no ibas a decir Nada casi de sueldo? Pues no Porque Le estaba haciendo cuenta A ver si no me parecía Nada Por favor ¿De qué no me dijo? ¿De qué te dije? ¿De qué? ¿Ah? Ah No Porque mira Pues hay muchas personas Que estaba diciendo yo Que Que dice que yo Le había dicho A Crédit Que sueldo ¿En qué momento Dije yo Que te iba a regalar El teléfono En video Dice la gente? Si Usted así dijo En un video Lo dijo Dije yo Si se lo regalo O no Ya es problema Mío No dije Mira No dije Mira Jaimito ¿Entendés? Este teléfono Es tuyo Te lo regalaron Ya lo iba a decir Yo se lo iba a recibir Es un ejemplo Pues Es un ejemplo Pero como no había dicho Ningún ejemplo Entonces Mira pues Mira pues Mira Mirame ¿Por qué Digamos No le puedo Mira pues Hay varias cosas ¿Por qué no le puedo Regalar el teléfono? A Clay Primero Es porque Clay Tiene que aprender A apreciar Su cosa O sea Que no es Que uno Uno le regale El teléfono Y ella va a decir Ah Porque me lo regalaron Y todo No lo va a apreciar Segundo No le puedo regalar El teléfono Porque imagínate En eso Clay Digamos Ponele Es un ejemplo Clay Dice otro canal Y todo Y habla mal de mi Entonces Yo lo que voy a hacer Dame el teléfono Voy a yo que yo te regale Es un ejemplo No va Va Entonces Y tercero Pues para que no Hale malas personas Si ella me lo paga Ya es decisión De ella O sea Ya mira Ya que es lo que Hale Por eso Yo sin un video Dije Si se lo regalo No se lo regalo Pues Ya era problema Mio Pero obviamente Incluso Hasta Miguel Le dijo a mi mamá Que le pagara Yo el teléfono Dijo Si la Clay Dice Va para otro canal Que procure Le pagar Mi teléfono Y eso si lo puede decir Mi mamá Porque Miguel Mismo se lo dijo A mi mamá Que quería Que yo le pagara El teléfono Y si Miguel ya tiene Un poco de piso Vaya Solo le debo ¿Qué? Dos pavos No Tres Tres pavos Tres pavos Sí porque Mira pues En unos En unos pagos Tuvo bien Porque no me pagaba Cabal No me pagaba Cabal Dos pavos Creo que no me pago Cabal Dos pavos No me pago Cabal No te te No no ¿Sabe por qué? Porque en un pavo Me llegó a deber Bien alto Pero no me lo pagó Y después quedaron Un restito Y de ahí Cuando yo le dije Que me lo descontara De ahí Que ya no me diera El resto Que se quedara Con el teléfono No me lo pagaba Y te lo pagaba Y te lo pagaba Y te lo pagaba Que no te paga Cabal Ya ves Porque no te alcanzaba Los sueldos Es así No y mira pues Si no me alcanzaba A pagar Últimamente No me acababa Los sueldos Si van a decir A otro canal Que se salieron Por no pagar Los sueldos Mejor se los digo Yo Si se van a hacer El petróleo Porque ya no les paga Su sueldo Y tiene que ir A ver Igual yo hablé Con mi mamá Que yo le voy a estar Dando el dinero A ella Y Miguel puede venir A traer dinero Si porque Para que mi mamá Usted lo tiene que dejar Porque yo Usted le entregué El teléfono Usted lo tiene Tiene que No Jaime No porque Un ejemplo va Si yo le doy A mi mamá A quien le doy el teléfono A tu mamá O a ti A mi Vaya Pero en eso Mi mamá Puede pensar Que yo No le pagué No porque Tu mamá Tu me lo das Mire Miguel Aquí estoy yo Obviamente Que ahí voy a estar Yo mismo No porque Es cierto Va entonces Si cualquier cosa O que decimos Salito Cualquier cosa Que pase Siempre Siempre La cosa Que ya tienes Tu iphone Solo te toca Pagar Pues si A uno cuando se metan Pero ya lo tiene Pues si Es lo único Que quiere A ella te va a decir Miguel te lo regaló O yo no te puedo decir Devolvemelo Pero no saben No saben El responsable Que está haciendo La Cleidy Por pagarlo O sea Ahora yo siento Que es una deuda Sí Pero ya lo tenés Sí Es cierto Es como mi hermano Pongamos Está pagando su moto Pero ya la tiene Y ya sabe Cómo movilizarse Mira yo Si algún día Compro mi moto Ya la tengo Yo también Es que si uno No se mete A gusto Muchachos Y sabes Que voy a sacar Una nave Me da miedo Porque no la alcanzo Incluso es la más peligrosa Porque esa no tiene velocidad Vos solo te vas Y con vos Porque vos Vos que sos nerviosa Y miras ahí Capaz no fregar Y pangancho otra vez A veces es cierto La nave no tiene velocidad Es automática Solo de acelerar Solo de acelerar Solo de acelerar No se le mete cambio No No Solo de acelerar Le mete la primera Y vas Y solo frenar Y en eso O sea que si yo quiero Un ejemplo Quiero ir más duro No le puedo meter más No le puedo meter La segunda La tercera Solo de acelerar Es automática Mira pues A vos te quedaría bien Una así como La que tienes Hermito No le gusta Llévanme a la nueva Ahí si van casquetando Y lo que no te gusta Puedes Ahí le da allí Y cuando le decía Pesame tu moto Mira un colazo Ahí si me la pese Y ahorita digo Que no me gusta Vaya muchachos Cuando comenzaron A salir esa nave Pero la verdad Que esa Hay un hueco En medio Te manda No y que si Cuando comenzaron A salir esa Ahí en la nueva Yo me fui a parquear Ahí estaba una Me traje una muchacha Ahí Y le dije Usted Le dije Usted está aquí Si de que rato Si le dijo Usted Porque no se dio cuenta Mire le huevearon El motor A mi motor Ay no Le dice No puedo creer Voy a tirar No son mentiras Como eso trae Aparte El motor Bueno Entonces Póngale De que Por eso Es la situación Vamos